Hola gente de youtube, bueno hoy les presento la revisión de la build 14, si la build 14 ya salió si y bueno pues veremos que tiene de nuevo lo que creyeron fue esto y el generador de reña de cuib y bueno pues añadieron eso y también bueno las reñas tienen arreglados los ojos como ven antes se les veía negro ahora se les veía normal y esto le cambiaron la textura no más de el huevo de imagen agregaron la bola de nieve importante bueno no se que mas saquearon pero bueno no importa porque aquí se ve más verde que aquí así que es la misma aquí se ve más verde y aquí más distinto verde bajito verde claro de bajito verde claro de bajito verde claro que raro pero bueno miren si quieren esta semilla se las dejaré en la descripción pero bueno la silla es tan simple es 9 9 9 9 perdón 3 9 9 9 9 aparecen aquí y bueno pues espero que les haya gustado fue un video corto pero es lo que bueno espero que les haya gustado si me regalas un like o lo que compartes con tus amigos me ayudarías mucho adiós adiós